Captan en video en las Islas Galápagos, miren, ahora en temporadas de pandemia, en aguas de las Islas Galápagos se encontró un animal que es muy difícil de verse. Es un mini Godzilla, conocido así por su similitud al monstruo cinematográfico. Shelton Duprés logró obtener la imagen de este espectacular animal. Pues, el fotógrafo pudo capturar el momento gracias a que en Islas Galápagos se puede bucear con ellas mientras nadan hasta 20 metros de profundidad. Son iguanas marinas. Iguanas marinas. Que se parecen a Godzilla. Igualitas. Que están causando tensación. Pues es que viene la... Parecen a las iguanas, eso sí. Viene la película. Miren, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, un operador de tráiler le habló a su esposa. Tracto camión. Viajaba desde Reynosa, Tamaulipas, tras dejar un cargamento de aguacate con destino a Michoacán. Le habló a su esposa y le dijo, tengo una amante y me voy a ir con ella. No voy a regresar a la casa nunca más. Colgó la llamada. Se mató en la carretera minutos después de hacer esa llamada. Castigo divino. Se suicidó o se mató accidentalmente. Accidente. Ajá. No, pues iba muy exaltado. Exacto. En el tramo carretero de Victoria, Tula, Tamaulipas, decidió que su acompañante, Juan Alberto, tomara el volante del tráiler. Que minutos más adelante patinó, debido a que había aceite derramado en la carretera. Pegó con el muro de contención. El dueño del tráiler brincó en su desesperación de que iban al voladero. Y terminó aplastado por una de las llantas de la unidad. Pero fíjate qué triste después de romper el corazón de su esposa. De darle esa. Que ni siquiera tuvo el valor de ir a decírselo frente a frente. No, por teléfono. A ver, no satanicemos la infidelidad. Esta fue una simple, una coincidencia. No. Oigan, encontraron en Egipto una fábrica de cerveza de 5 mil años de antigüedad. Y están diciendo que podría producir miles de litros. Ellos inventaron la cerveza, creo, ¿no? Piencen que fue por un accidente, ¿no? Que se inundó un granero. Y de ahí es de donde se da esa bebida. La prueban, les agrada y desde ahí ya surge. Investigadores. De la Universidad de Princeton. La cerveza, la bebida favorita del antiguo Egipto que se elaboraba en el lugar de enterramiento. Ya que se utilizaba en los rituales funerarios de los primeros reyes de Egipto. Y cómo ha permeado la cerveza en la cultura. Las filas que hubo en el norte, ¿se acuerdan? Por buscar un 24 que era el límite que te podías llevar. Y la gente formada en los oxos cuando faltó la cerveza. O en las tiendas donde podían encontrarla. Desesperados por la calle. Fue impresionante esas imágenes. Ofensivo. ¿Por qué? Porque fue en el momento en que el COVID estaba a todo lo que daba. ¿Sí te refieres a ese momento? Sí, cuando se canceló porque las pararon las cerveceras. Ajá. No, entonces una enfermera lo denuncia. Y es cuando lo sube ella a internet y dice, ¿cómo es posible que nosotros estamos ahorita aquí en Chihuahua? Fue uno de los lugares. Estamos padeciendo, no tenemos equipo y no hemos salido de la primera línea. Y la gente está haciendo fila en una proximidad cercana, sin cubrebocas, para comprar cerveza. Sí recuerdo ese dato. Y bueno, sí fue ofensivo para todos aquellos que en general se estaban exponiendo en los hospitales y se estaba saturando ya el sistema, ¿no? Mira, me permites la comparación, no sé si quepa. Pero había más filas para la HL, para la HB, que para el oxígeno. Sí, sí, Mandelec. Así fue. Y dicen que subió la violencia dentro de las familias cuando hubo la escasez de cerveza. Se ponen neuras. Sí, la escasez de pertinencia. Con las leyes secas de distintos lugares. Pero es que, pero era un poco como hipócrita el asunto de la ley seca, porque sí, evidentemente, aunque el gobierno lo ha negado, sí subieron los índices de violencia intrafamiliar, abuso sexual y demás dentro de las familias. O sea, a pesar de que el gobierno decía que en la familia se encontraba, digamos, la solidaridad. Sí, hay muchas familias en las que sí, pero en muchas otras no. No, el problema es con este tipo de leyes, como la ley seca, de qué te sirve que viernes, sábado y domingo no compres si el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes hasta antes de las seis de la tarde puedas comprar. Y compras y te tomas todo lo que compraste, que es lo peor. Claro. Y se apoyan en la idea de que, aunque sea poquito, se va a lograr que la gente beba un poco menos, que haya un poco menos de violencia. Sabemos que hay personas que son capaces de realmente tener hasta su provisión ahí, en vista de que va a haber ley seca o de que están dispuestos a ir a otro estado, a cruzar el puente ahí en las lomas para comprar en el Estado de México, pero son menos. Entonces, sí, esa era la idea que, por ejemplo, cuando Cuauhtémoc Cárdenas era gobernador de Michoacán, decretó que los sábados fueran ley seca, los sábados de pago de la raya, y que la gente, el trabajador no se iba de inmediato a bebérselo, sino que tenía por lo menos un día para que el dinero llegara a la familia. Sí, pues más o menos ayudaba, esa era la idea. Pero esa es una visión, pues, que en caso de una pandemia, creo que aporta muy poco. ¿Saben quién va a regresar a la televisión? Don Francisco. Don Francisco va a regresar a la televisión. Dice que le ofrecieron ser presidente de Chile. Pues a lo mejor lo hubiera conseguido, ¿eh? Era un hombre muy popular. Fue el que salvó a los mineros. Sin su intervención, los mineros no hubieran salido nunca. Fue hasta que este hombre puso interés en ellos. Y es tanta su popularidad, o era tanta, que lo salvó prácticamente. En la calle lo reconocen, aunque traiga la cara cubierta, como el llanero solitario. Es que es muy, muy famoso. Bueno, va a regresar Don Francisco. Hoy regresa en un programa. Es televisión gringa. Se estrenará hoy a las 8 de la noche por CNN. Va a ser de entrevistas desde artistas hasta científicos, personalidades de la cultura y de la realidad actual. Así dice. Con esa producción regresa Don Francisco. Tuvieron que cerrar el callejón del beso de tanta gente que llegó que tuvieron que cerrar el callejón del beso y decirles, ya, no pasa nadie más y váyanse a besuquear a otro lado. Sí, ahí en Guanajuato. Miren, qué curioso. En Estados Unidos, Goldsboro, Carolina del Norte, el 13 de febrero, se metieron a robar a una casa. Ahí, dos hombres enmascarados entraron en la vivienda de Linda, 73 años. Le exigieron dinero. Como ella opuso resistencia, uno de ellos le disparó en la pierna a la mujer linda de 73 años. Entraron a la casa, abrí la puerta, la abrí y entraron. Un tipo tenía una pistola. Me pusieron en el suelo. Dice, el anciano pareja de esta mujer, lo que no contaban los ladrones, es que ahí estaba, de 12 años, el nieto de la mujer. Que no se explica la información de dónde, pero que sacó un arma y les disparó a los agresores. ¿De dónde seguramente venían los corn pops? O algo incluso así. Para la facilidad con que se consiguen allá. Sí, o a lo mejor tenían un arma en la casa. Pero fíjate, 12 años y en defensa propia, sacó el arma y les disparó. Los hizo huir. A uno lo mató y el otro escapó herido. Oye, qué bien. Cuando llegaron los oficiales, trasladaron a la abuela a un hospital, donde fue tratada y no corre peligro. Uno de los atacantes, identificado como Khalil Harrin, de 19 años, fue hallado tiroteado en una intersección cercana. Fue llevado a un centro médico donde lo declararon muerto. Ahora la policía no está levantando cargos contra el niño, pues niño, de 12 años, que disparó para defender a sus abuelos. Estaba en su casa. Ahí no hay manera de acusarte. Tienen para averiguar, no. Quedas libre. Oye, pero este niño no solo sabía utilizar el arma, sino además no es lo mismo dispararle a un blanco que a una persona. Que a un negro que se les metió. No sé si fuera negro. No, no, me refiero a la presión. Estás disparando a alguien que está amenazando a tu ser querido. Estás bajo mucha presión. A una diana, dispararle a una diana. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.